El feo gesto de desprecio del equipo de Sálvame a uno de sus colaboradores. Las cosas están más tensas que nunca entre los miembros que forman la plantilla del programa Corazonero de Telecinco. Ni las buenas nuevas noticias parecen poder arreglarlo. Tras años manteniendo su relación en secreto, Gustavo González y María La Piedra se van a dar el sí, quiero. Así lo anunció la pareja a Bombo y Plantillo en una entrevista para la revista 10 Minutos. Y la futura novia, fiel a su programa de cabecera, dio al caza mariposas de Davín a Timás de un titular. La pedida en Maldivas, el estado actual del proceso de divorcio de Gustavo, los invitados. María lo contó todo y no se anduvo por las ramas a la hora de hablar de los invitados. Ni Rafa Mora, ni Laura Fá, pero y Belén Esteban que no les va a invitar a la suya. María supone que Gustavo no invitará a la princesa del pueblo pero ni ella se va a meter en la lista de invitados de Sálvame de él ni espera que él se meta en los de caza mariposas de ella. Claro que la cosa está muy tensa en el programa con el colabora Gustavo González por lo que contó la piedra ya que tras salir la exclusiva varios caza mariposas me felicitaron y resulta que Gustavo me dice que le han felicitado varios del gremio, pero de Sálvame nadie. Yo he flipado. A su juicio es porque todos mintieron. Al final ven que la cosa nos va bien, no hemos cumplido las expectativas de ellos de que acabaría volviendo con Mark y cortaría con Gustavo y ahora se tienen que morder la lengua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.